Así empieza la ruta Lugares de Cantabria. Hola ruteros curteros, os presento mi nuevo canal de Youtube en el que todas las semanas iremos presentando las rutas más increíbles por estos lugares cántabros y su historia, y siempre en compañía de mi amigo Perruno Chasqui. Espero que os guste y si es así darle like y suscribiros, os espero hasta la semana que viene. ¡Gracias! ¡Gracias!